¿Por qué no te dejas ver? ¿Sabías que estaba aquí? Desde el principio, Milo de Escorpio. Los caballeros de bronce se equivocaron de camino. Aún así, admiro mucho su espíritu inquebrantable. Los esperaré en mi casa. En cuanto a ti, te eliminaré aquí y ahora, traidor. A pesar de que el gran patriarca utilizó el satán imperial prohibido, ¿seguirás obedeciéndolo? Precisamente por eso le soy leal. ¿Qué? No puedes entenderlo, ¿verdad? El patriarca se atrevió a usar el satán imperial porque quería asegurarse de que tu poder le fuera leal. ¿Sabías que lloró cuando te fuiste? ¿El gran patriarca? Fue la primera vez que lo vi llorar. Toma las decisiones más difíciles que nadie más tomaría. Él solo quiere guiar a los caballeros por el buen camino. Yo jamás te perdonaré por traicionarlo. Confío en la voluntad de mi hermano Ayoros. Confío en lo que sentí en el corazón al conocer a Atena. Entonces insistes en traicionar al santuario. Somos caballeros. Solucionemos esto combatiendo. Nunca has discutido con tus palabras, Milo. En efecto, Ayoria. Es justo lo que esperaba del puño del león. Uno podría imaginar poder esquivar los puños veloces. Pero al extender su alcance, evitas cualquier contraataque. Es realmente la combinación más fuerte en ataque y defensa. Pero la aguja venenosa de mi escorpión carmesí encuentra cualquier brecha en la defensa del enemigo con precisión exacta. Toma. ¡Aguja escarnata! No esperaba menos del escorpión carmesí. Pero no puedes derrotarme. ¿Aún no te das cuenta de que te acercas a la muerte? ¡Esta vez no vas a escapar! ¡El lámpago de voltaje! ¿Qué? Al parecer, el puño te falló. Quizás sea un efecto secundario del Satán Imperial. ¡Aguja escarnata! ¡Aguja escarnata! Cuando los caballeros dorados combaten por igual, el mínimo error es fatal. Ahora te vas a disculpar. Con tu muerte. ¡Tilo! ¡Ya es suficiente! ¡Gran patriarca! ¿Por qué me detiene? ¡Este hombre lo traicionó! Amo la sinceridad de Ayoria. Es su gran defecto. ¡Pero patriarca! Soy responsable de que su hermano nos traicionara y muriera. Todo esto acabó en tragedia debido a mi propia debilidad. Gran patriarca. Tendremos que comprometernos a una batalla que determinará el destino de la humanidad. Temo que no lograremos nuestra misión, a menos que los caballeros dorados estén unidos. Seguro que Ayoria entrará en razón. Usted es realmente noble patriarca. Ayoria, la pasión de los caballeros de bronce no se compara con la tuya. Un día esa pasión iluminará el santuario. Ojalá llegue el día en que peleemos codo con codo. El mando de la palabra del tratante del tratamiento, un tratamiento de los caballeros de bronce. Quebra.